Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como cada sábado Hoy vamos a hablar de filtraciones de camisetas de cara a la próxima temporada, la temporada 2020-2021 En este caso vamos a hablar del Borussia Dortmund Y antes de empezar os recuerdo que por aquí a lo largo del vídeo vais a ver tarjetitas con diferentes filtraciones Por ejemplo ya filtramos las del Mönchenglapa, filtramos las del Wolfsburgo Que son equipos también de la liga alemana y si queréis verlo por los tenis por ahí También es importante que pegas un like a esta serie que ya sabéis que no lo ve tanta gente Y es muy importante que si lo ves pues dejes un like, que te suscribas también al canal Muy importante y que active la campanita, que nunca lo digo pero también está bien, activa la campanita Y siempre me gusta dejarte una pregunta y la pregunta que te voy a hacer en este caso es ¿En qué año llegó el Borussia Dortmund a la final de la Champions contra el Bayern? ¿En qué año? Que creo ganó el Bayern 2-1, el año en que estaba Lewandowski, Gundogan, que ganaron al Madrid ¿Qué año fue? Me lo dejas en los comentarios y ahora sin más empezamos Vale, supongo que como habréis visto en la miniatura en este caso vamos a analizar 4 camisetas Así que vamos a ir un poquito más rápido a lo normal porque el Borussia Dortmund utiliza la localidad visitante Para la Bundesliga, la competición doméstica, la liguera Y luego utiliza otras dos camisetas distintas para Champions y para la DF Pokal o algo así Bueno, la Copa Alemana por así decirlo Entonces hay 4 camisetas a analizar y es bastante curioso una cosa Y es que en unos hay una publicidad y en otros otra, así que ahora lo vamos a ver Empezamos ya con la primera equipación que ya ha sido presentada oficialmente Así que 100% va a ser esta Es decir que todo esto lo saco de todo sobre camisetas y de Footy Headline Son las dos páginas que yo veo Y el caso es que vemos una camiseta que a mí me recuerda muchísimo a Electabuzz, el Pokémon, Electabuzz Como lo queráis llamar Una camiseta que a mí personalmente no me gusta Es innovadora sí, pero no me convence Es verdad que me gusta el Puma como queda ahí con la cosa esa negra Vemos como rayos Y luego como veis lo importante es que hayan cambiado de publicidad Ya no visten Ebony y visten One and One en ese cuadrado negro Que tampoco queda tan mal Yo había visto otros diseños y quedaba muy mal A ver, el cuadrado no pega ni con cola Si hubiesen hecho un rayo exclusivo para meter la publicidad hubiese quedado genial Pero es verdad que el negro y el blanco tampoco queda tan mal Igual en amarillo hubiese quedado bien Lo que veo es que el escudo se queda como demasiado O sea, el escudo no se termina de ver bien en la camiseta Luego el cuyo a mí no me termina de convencer Las pétinas tampoco Y sobre todo este template así tipo Pokémon Yo si tuviese que comprarme la camiseta me la compraría Por el rollo este de hacerlo el Pokémon Pero no me convence, o sea, no me la compraría Aún así voy a aplaudir la innovación de Puma Y le voy a dar a la camiseta un 6,5 Que está bastante bien, es bastante alto Porque a mí no me convence Pero aún así aplaudo la innovación Sé que a mucha gente le va a gustar Igual la publicidad no tanto Pero bueno, vamos a pasar ya a la segunda Que también ha innovado bastante Vale, la segunda equipación todavía es filtración Y vemos una camiseta así como en negro, gris, azul oscuro No se ve bien, cuando luego salga ya lo original la veremos Y como un rollo tipo graffiti Ahí como con spray que pone BVB Aquí en España se dice así, BVB Y no sé, es una camiseta rara A mí me parece más de entrenamiento Con una raya en diagonal en amarillo Que está partida supongo que para meter la publicidad El Puma, tanto en las sombreras Como en la camiseta en amarillo Que eso no queda mal Aquí el escudo sí que se luce más Y llama más la atención Las mangas también las encontramos como en otro color Un poquito más oscuro El Opel A mí el cuello personalmente no me gusta Las pertinas no están bien aprovechadas Pero vamos, lo que llama la atención de esta camiseta Es ese rollo ahí como graffiti Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta De nuevo aplaudo la innovación Esta me gusta menos que la primera Luego habrá que verla en versión original A ver cómo es Pero le tengo que dar un 5,5 O sea, la apruebo por la innovación que intentan hacer Pero a mí me parece más de entrenamiento O de ropa urbana Que de jugar Y a mí personalmente no me convence Vamos a ver con las camisetas Que voy a utilizar el Borussia Dortmund Tanto para la Copa Alemana Como para la Champions League ¿Vale? He de decir que no lo he dicho Que bueno, para mí son filtraciones Porque yo estoy grabando esto a principios de agosto Y lo mismo cuando vosotros lo veáis Y han salido oficiales Es que eso que bueno Yo esto es la información que tengo ahora mismo Y ya está viendo en pantalla La primera equipación Esta equipación amarilla Con cuadraditos así como en negro Con líneas diagonales muy finitas La policía vuelve a ser la de Bonique Que está bastante bien Y el cuello en negro Que también mola Si tuviese que quedarme con la primera La primera que van a utilizar para la Liga O esta que van a utilizar para la Champions Yo creo que me quedo con la de Liga Sí, esta no está mal A mí me gusta Pero el tema de los cuadraditos No me termina de convencer Y por eso a mí No sé, me parece también bastante básica Aparte de esos cuadraditos así No tiene nada más Y no sé, la veo un poco rara Por eso le voy a dar únicamente Uff, no sé Un 6 Yo creo que un 6 Se queda entre la primera que hemos visto Y la segunda Para mí es un 6 Y vamos ahora ya con la última visita Que vamos a analizar hoy Que es la segunda equipación Que va a utilizar el Dortmund Tanto en Liga como en Champions Y es esta camiseta blanquita O gris Yo creo que es blanca Que sí que está bastante guay A mí sí que me gusta un poco más Aunque como digo El tema de los cuadritos No me teme a convencer Puma lo vemos en negro Cosa que me gusta El cuello sí que yo creo Que tiene un poquito más de trabajo Que los anteriores Y además así como abotonado Aunque no sé si es el mismo Que el de la camiseta Que hemos visto antes Es que esta foto como que se ve mejor Y luego las petinas No están bien aprovechadas Entonces es una camiseta Que también Si me dices que es de entrenamiento Me lo creo O de prematch O sea, antes del partido Y tampoco es una camiseta Que me gusta mucho También le voy a dar un 6 ¿Vale? O sea que No están mal las equipaciones Del Dortmund Y no van bastante Llama la atención Tienen 4 camisetas Pero creo que hay años Que lo han hecho mucho mejor Y por eso para mí La nota general de Puma Para el Dortmund Le daría un 6 Un 6,5 Así que venga 6,25 No está mal Ahora vosotros en comentarios Me podéis decir Que os parecen las camisetas Me podéis dejar las notas Que vosotros le ponéis Y también podéis dejar en comentarios La pregunta que os he dejado A principio del vídeo Y bueno Pues ya pues Para rematar Un like Una suscripción Campanita Te vuelvo a repetir Lo de la suscripción Que lo tienes aquí a mi izquierda Me puedes seguir también En mi Instagram Muy importante Y ver el vídeo aquí debajo Que te dejaré De las equipaciones Del Chelsea Mismamente Te dejo las del Chelsea Porque son las que se me han ocurrido Así que nada Que muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos mañana En uno nuevo Adiós